Bienvenidos a la ciudad de Pucón, Chile. Reconocida como la capital del turismo a la altura y por la hermosura de su paisaje, conformado por la majestuosidad del volcán y la quietud del lago. Visión Mundial para la Familia ha convocado a pastores, líderes y hombres del nuevo pacto a nuestra Convención Anual 2014. Propagando el Reino. Con ustedes, el apóstol Lucas Martínez. Las bendiciones espirituales tenemos que definirlas porque de todas las bendiciones espirituales en donde están incluidas las bendiciones terrenales, la riqueza es lo menos importante para Dios. Es tan insignificante para Dios llenarnos de bendiciones materiales que Él le llama las añadiduras. ¿Qué cosa, eh? El Señor me bendijo con un auto nuevo. Tiene que llegar el momento en que las bendiciones materiales no te emocionen tanto, que sean parte de la normalidad, que sean las añadiduras, pero que las bendiciones espirituales y celestiales sean tu real motivo de gozo, de emoción. ¿Están acá? Nosotros disfrutamos aquí en la Tierra las bendiciones celestiales. Y esto tiene que ver con atmósfera, carácter y naturaleza de la bendición. La atmósfera, la naturaleza y el carácter de la bendición, o de las bendiciones. Se llaman bendiciones espirituales porque son impartidas por medio del Espíritu Santo. Y se llaman bendiciones espirituales en Cristo porque Él es la virtud, Él es el instrumento y la esfera en que Dios nos bendijo. Todo es en Cristo, en Cristo. Acostúmbrense siempre de hablar en Cristo. En Él recibimos la herencia, en Él fuimos bendecidos, en Él fuimos escogidos, en Él tenemos herencia, en Él somos santificados. Se propuso de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, todo reunido en Cristo por medio de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que comenzar a entrenar nuestro espíritu para visualizar que todo lo tenemos en Cristo. Y ese es el énfasis de Efesios. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, todo tiene que ver en Él. El escogido no eres tú, es Él. Y si tú estás en Él, disfruta de esa elección. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Nosotros no vivimos, nosotros no vivimos en nosotros mismos, sino en Cristo. Hay dos frases en Filipenses que dicen, para mí el vivir es, el vivir es Cristo. Y después Pablo dice, Cristo vive en mí, Gálatas. Para mí, el vivir es Cristo. Mi vivir por fuera, lo exterior, todo lo que yo hago aún cuando estoy durmiendo. Pero pongámoslo desde que me levanto. Eso es tu vivir. Por eso dice, para mí el vivir, es Cristo. Qué profundo. Desde que me levanto, manejo, voy al trabajo, regreso, ministro, cómo hago el amor. Amén. Bueno. Todo lo que yo hago es mi vivir. Pero para mí, el vivir es Cristo. Es una expresión de Cristo. Por lo tanto, para mí, Cristo es mi vivir por fuera. Pero también es mi vida por dentro. Porque dice, Cristo vive en mí. Así que repita conmigo, diga, Cristo es mi vida por dentro y mi vivir por fuera. Saturados de Cristo. Aleluya. Cuánto quieren estar saturados de Cristo. Ay, qué amoroso que es usted. No, no, tú estás viendo a Cristo. Yo soy terrible. Mi papá me contaba una vieja historia. En Valparaíso, los cultos terminaban muy tarde, entonces los hermanos se iban como a las 12 de la noche a la casa y a veces salían a cogotearlos, a asaltarlos, despojarlos, ultrajarlos. Entonces, un hermano salió un asaltante a quitarle todo. El reloj, la billetera. Y él le dijo, bueno, vamos a pelear. Si tú ganas, yo te doy todo. Si yo te gano, tú te entregas a Cristo. Es un evangelismo no recomendable. Pero antes le dijo el hermano, permíteme hacer una oración. Levantó los brazos. Dijo, Señor, gracias porque tú has cambiado mi vida. Tú sabes, yo estuve 10 años en la cárcel, Señor. Que maté a tres policías. Y que me pité a dos ladrones. Incluso en la cárcel, estando en la cárcel, maté como a ocho. Pero tú has cambiado mi vida. Gloria a tu nombre, Señor. Cuando abrió los ojos y terminó de orar, el asaltante ya no estaba. Aleluya. Ponga su mano aquí y diga, Cristo es mi vivir por dentro, mi vida por dentro y mi vivir por fuera. Cristo es mi vida por dentro y mi vivir por fuera. Filipenses 3, verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ser hallado en él. Oye, de verdad estoy muy feliz que te está yendo bien. Este es tu mejor momento. No, yo no estoy en un buen momento. Yo estoy en Cristo. Qué pena, voy a orar por ti porque lo estás pasando mal. Es tu peor momento. Yo no estoy en mi peor momento. Yo estoy en Cristo. El problema es cuando tú estás en tu buen momento, porque en un par de meses estarás en tu peor momento. La vida es cíclica. Hay frío, calor, verano, invierno. Por lo tanto, tú puedes ser hallado luchando con tus fuerzas. Carnales, asfixiado, agotado, fastidiado. La gente cáncer, hermano. De verdad. Y la carne agota, fastidia. Pero ¿quién te mandó a ti a hacerlo con tus fuerzas? Si tú tienes que ser hallado en él. Gracias por su gozo. En Cristo todo es diferente. Colosenses 2, versos 7 y 8. Arraigados y sobre edificados en él. Arraigados como un árbol cuya tierra es Cristo. Y de ahí obtienen los nutrientes. Arraigados. Ese es un árbol. Y sobre edificados. Es tu fundamento. En él. Y confirmados en la fe. Para ver las bendiciones terrenales, tú no necesitas revelación. Pero para ver las bendiciones espirituales en la iglesia, necesitas revelación. De eso se trata que estemos estos días aquí. Con los cielos abiertos, recibiendo revelación. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Esta es la primera oración que hace Pablo aquí en este libro. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Efesios 1, 15 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de qué? De sabiduría y revelación. ¿Qué es la oración apostólica? En el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y revelación. ¿En qué? De Él. Levanta tu mano por un momento. Porque Él es el objeto de nuestro conocimiento. Él es el objeto de nuestra revelación. No es la revelación misma. No. Nosotros estamos conociéndolo a Él, pero no conceptualmente, sino experimentalmente. Lo estamos experimentando. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¡Wow! Para que sepáis, cuando lleguemos a estos puntos los voy a desarrollar más rápido, ¿qué significa la luz en el entendimiento? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo estoy enseñando romanos, vamos a comenzar de nuevo, pero el último contingente de pastores en formación y líderes, muchos de ustedes que están acá participaron conmigo 18 meses estudiando romanos y apenas tocamos la superficie. Entonces, romanos comienza desde la perspectiva de los pecadores terrenales. Romanos comienza hablando de las cuatro fuentes de la maldad humana. No tuvieron en cuenta a Dios, ni le dieron gracias, sino que se corrompieron unos con otros, cambiaron la gloria de Dios por todo tipo de ídolos, cuadrúpedos, reptiles, y por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, así parte romanos, desde la perspectiva de los pecadores terrenales. Ese es el comienzo de romanos. Comienza con el pecador perdido y cómo a través de la justicia divina son perdonados y cómo a través de la vida del Espíritu son nacidos de nuevo y finalmente pueden conformar siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿No les parece maravilloso? Y esos pecadores corrompidos, degenerados, están aquí esta mañana, sentados en esta silla. Dígame, diga, yo estoy aquí por gracias. Vamos, dígalo, estoy aquí por gracias. ¡Dale un aplauso al Señor! En cambio, Efesios, Efesios comienza con el hombre ya convertido, los hijos de Dios inmediatamente, comienza desde la perspectiva del propósito celestial eterno. Así comienza Efesios. Efesios no comienza hablando de los pecadores perdidos, sino bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí está hablando de nosotros, vidas transformadas. Por lo tanto, Efesios es un libro que te mete 100% en el propósito eterno de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Efesios? Yo me voy a encargar que tú ames a Efesios y que te vayas de aquí dispuesto a escudriñar esta epístola. Efesios nos introduce en la eternidad, en los lugares celestiales. Gálatas trata el contraste entre Cristo y la religión, el judaísmo. Filipenses trata de experimentar a Cristo, el disfrute, disfrutar a Cristo, la epístola del gozo. Y Colosenses trata de Cristo como la cabeza, la cabeza de toda creación. Vaya conmigo a Efesios 1, 2. gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Bueno, la palabra gracia es Cristo en nosotros y la palabra paz es el efecto que produce Cristo en nosotros. Cuando Cristo mora en ti y está siendo formado dentro de ti, la primera ganancia, el efecto que va a producir eso es que tú vas a vivir en paz. Gracias por su alegría. Sé que están en paz. Están tan en paz que la paz de ustedes me pone nervioso a mí. ¿Ustedes creen que necesitamos paz en el ministerio? ¿Sí o no? Están muriendo muchos pastores anticipadamente de infartos. Es verdad, la estadística es alarmante. Y las esposas de los pastores también. El ministerio es altamente mortal si no estás en Cristo. Créame. Usted no puede ser un pastor amargado. Tú no puedes ser un pastor preocupado. no le sirves a Dios. Un pastor que tiene más problemas que un maletín de abogado. ¿Cómo lo haces? Oremos por el pastor porque anda un poquito mal. Pastor, tranquilo, pastor. Estamos orando por usted. Señor lo bendiga. Vamos que se puede. No. Al pastor. No. No le habla al pastor porque llegó con los cables pelados. Es una forma más moderna de decir anda endemoniado. no puede ser hermano. Para mí el vivir es Cristo y el morir y Cristo vive diga conmigo Cristo es mi vivir por fuera y mi vida por dentro. Manifestamos. Disculpan que enfaticen esto pero yo hablo de gracia y paz porque gracia es Cristo en nosotros. Es Cristo resucitado que ha sido impartido en nosotros. Nunca separes gracia de Cristo. Gracia no es una doctrina. Gracia es una persona. Chariz, el regalo. Chariz, el regalo. que Él ha venido para hacer tu vida dentro de ti. Aquí tú tienes dos opciones. O vives a Cristo o te vives tú mismo. Elige. Si te vives tú mismo pobre de tus miembros los hermanitos de la iglesia pero si vives a Cristo ¿Usted cree que yo ando contento porque no tengo ningún problema? Si el pastor mira yo estoy disculpen que me ponga como ejemplo pero es la persona que más conozco es de la que mejor puedo hablar ¿no? Mire usted algunos de ustedes si tuvieran una semana en mis zapatos terminarían infartados por la agenda por todas las situaciones que Dios me asigna para resolver para hacer usted no quisiera muchos de ustedes al año no quisieran ver un avión el resto de su vida Gino una vez viajó conmigo y lo único que quería volver a casa un día mi yerno me dijo no suegro yo yo hago un viaje así termino reventado ¿te acuerdas Angelo? entonces la gente dice ¿cómo lo hace? yo le digo sinceramente repito esto no es Lucas Marquez no soy yo por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia en mí no ha sido en vano he trabajado más que todo estoy seguro sin jactancia que yo he trabajado más que todos los que están aquí pero no yo la gracia de Dios en mí por lo tanto tú tienes dos opciones pero no es Lucas Marquez la gracia ¿ve? usted tiene dos opciones o se vive usted o usted vive a Cristo apóstol ¿cómo se hace para vivir a Cristo? mira a su vecino y dígale arrepiéntete de ti mismo la fe no es un sentimiento es una decisión decido descansar en Cristo punto el mundo se viene abajo Dios hará otro mundo para mí ¿amén? se quemó la casa Dios me dará otra se fue el que diezmaba más en la iglesia Dios mandará diez más a mí me sostiene ¿qué me llamó? el que invita paga a mí me invitó el Señor a esto mira a su vecino dígale el que invita paga y a usted lo invitó el Señor a servir en el reino ¿cuánto le dan gracias a Dios por eso? por lo tanto usted tiene que empezar a determinar vivir en paz ¿cómo lo hace usted apóstol Lucas? me levanto en la mañana mi esposa sabe me levanto en la mañana y yo lo único que hago es refundarme en la palabra este día será mejor que el de ayer Dios me sostiene todo lo puedo en Cristo que me ofrece en Cristo en Cristo la gracia de Dios está sobre mí los resultados los da Él entonces usted se entera de que alguien habló mal de usted y usted inmediatamente dice Señor si tú lo permites me quieres enseñar algo yo bendigo a esta persona la bendigo la perdono inmediatamente no tiene que venir a pedirme perdón yo la perdono porque yo sé que la falta de perdón va a bloquear mi unción padre yo no tengo ningún sentimiento malo hacia esa persona y tú tú te vas dando cuenta que ese Cristo que ya ni siquiera eres tú es el mismo Señor que empieza a tomar dominio sobre todo lo que hace esto tiene que traducirse en un ejercicio diario anote ahí debo ejercitarme para la piedad ejercítate para la piedad primera de corintios 15 10 que ya lo he recitado por la gracia de Dios soy lo que soy muy bien la palabra bendición en el griego significa hablar bien de alguien significa loado alabado son elogios palabras y expresiones buenas una alabanza en el más alto nivel tú sabes que no solo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo significa que el que mejor habla de ti es Dios Él te bendice esta mañana anote Él habla bien de mí todo lo que Él dice de mí es bueno Él me bendijo Él tiene elogios para mí esto tiene que revelarse a tu vida porque todo el mundo ha dicho algo de ti que no sirve que nunca calificarás de mis hermanos yo era el más rebelde el peor y no me fue bien en el colegio nunca funcioné en nada en fin y cuando todo el mundo me estigmatizó y dijo cosas de mí me etiquetó un día Dios me dijo me gustas tú eres maravilloso y yo solo sé lo que hay dentro de ti porque yo te fabriqué nadie sabe lo que yo puse dentro de ti yo soy tu fabricante así que yo hablo bien de ti tú eres la obra maestra amén eres la mayor bendición para esta generación abrácese usted mismo abrácese bendiga a Dios por haberlo creado a usted un día yo estaba predicando en Buenos Aires se acercó un muchacho argentino me dijo gracias por existir aleluya eso me dijo che Luca gracias por existir me causó gracia dije yo no me estaba poniendo mucho pero cuando yo me fui es como que el señor me estaba diciendo está alabando mi obra amén levante su mano diga yo soy una obra maestra de Dios dale gracias a Dios mira lo que dice Apocalipsis 22 14 bienaventurados felices dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad tú eres bienaventurado dichoso Dios nos dio tres categorías de bendición tres categorías de bendición número uno la primera bendición la más evidente es la creación ¿cuántos creen eso? Dios nos dio el aire la nieve el sol las montañas la comida la fruta dígame si no es rico comerse una piña aleluya piña en Argentina es combo pero me refiero a la fruta al ananás ananás le dicen allá los argentinos los argentinos cambian todo pero no importa cambian todo a los tornillos le dicen bulones a las golillas arandelas a las ruedas a las ruedas cubiertas bueno dejémoslo ahí porque ese es lo lindo de Latinoamérica el mosaico cultural se van a enojar se van a enojar conmigo los argentinos bueno Dios nos dio tres categorías de bendiciones primero la creación todo lo que Dios creó es para nosotros y dice la palabra que si quisierais y oyeréis comeréis del bien de la tierra levante su mano porque los próximos años usted va a comer de lo mejor de la tierra en todo aspecto recibalo en el nombre de Jesús recibalo recibalo todo es vuestro dice Pablo todo es vuestro el cielo y la tierra el más allá y el más acá todo es vuestro así que viene gran bendición natural material creacional dos la segunda bendición es la redención el perdón de los pecados la justificación eso es una bendición que nuestra mente nunca va a alcanzar a comprender totalmente él nos justificó siendo enemigos él nos justificó nos perdonó nos declaró inocentes eso es una gran bendición lo considera usted así imagínate un tipo que lo condenaron 20 años de cárcel y de repente al mes le golpean su celda y le dicen ¿saben qué? te acaban de otorgar la libertad ¿tú crees que ese preso va a decir oh qué maravilla no no el tipo va de puro gozo va a doblar los barrotes la cárcel va a saltar y yo vine para decirte que Dios te absolvió de toda culpa porque algunos de ustedes tienen un pasado ni hablemos pero Dios te absolvió de toda culpa y te justificó consideralo eso una bendición y la tercera bendición que él nos dio es la regeneración y esto tiene que ver con que él nos impartió su naturaleza tú y yo hemos sido engendrados por Dios él nos impartió su naturaleza y su persona por eso Juan capítulo 1 dice los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne de sangre ni de varón sino que son engendrados por por Dios en consecuencia usted disfruta al creador usted disfruta al redentor y usted disfruta al padre aleluya levante su mano y solo alabe le digale señor gracias por ser mi creador mi redentor mi redentor y mi padre dale un aplauso grande al señor Dios es bueno en Efesios capítulo 1 del 4 al 14 que ya lo hemos leído varias veces se enumeran todas las bendiciones espirituales con las que Dios nos bendijo primero te dice en el verso 3 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en los lugares celestiales y luego te menciona las bendiciones espirituales la primera bendición espiritual es la elección verso 4 dice según nos escogió en él que bueno es Dios la elección de Dios resuelve en ti un problema de valor de tu valorarte a ti mismo él te escogió me da lo mismo quien fue tu papá a lo mejor eres hijo de una violación como mi amigo Raúl Ávila que el patrón la mamá era la empleada de la casa del hombre rico de la ciudad porque el verdadero apellido de Raúl Ávila debería haber sido Machicotti porque el patrón era italiano y el viejo se comió a la empleada quien era la empleada la mamá de Raúl Ávila la mamá quedó embarazada y el patrón la echó de la casa y una amiga le dijo mira yo tengo una señora que hace aborto y la mamá fue para allá y cuando estaba en la sala de espera dice que una voz le dijo este niño va a ser una bendición y Raúl Ávila creció en un pueblo pequeño en Argentina en Salta en Multín con un padre que nunca lo reconoció con hondos complejos y una mamá empleada doméstica y mira donde Dios lo levantó porque un día se le reveló a Raúl Dios le dijo yo te escogí y esta tarde recibe esta palabra da lo mismo donde naciste tu apellido la casa de donde viene quien fue tu papá esto te dice Dios tú fuiste elegido en Cristo Jesús según nos escogió en Él nos escogió en Él en realidad tú y yo fuimos puestos en Cristo ese es nuestro lugar tú y yo fuimos puestos donde en Cristo a través de la obra consumada de la cruz tú fuiste tomado y puesto en Cristo por lo tanto el escogido es Cristo no tú en primera instancia creo que captes esto si usted si yo tomo una foto de ti una foto y la pongo dentro de mi Biblia ¿dónde está la foto? en la Biblia si yo me voy a predicar a Suiza con mi Biblia la foto va a ir a Suiza porque está dentro de la Biblia si después me voy a España ¿dónde estará la foto? en España después yo llego a casa y pongo la foto en el librero ¿dónde está la foto? en el librero donde esté la Biblia estará la foto eso pasa contigo y Cristo tú estás en Cristo levante su mano por favor porque esto tiene que revelarse a ti tú no estás en Pucón tú estás en Cristo en Pucón tú no estás pobre tú estás enriquecido con toda bendición espiritual en Cristo si yo quemo la Biblia ¿qué pasa con la foto? también se quema si yo tomo la Biblia y la pongo en un lugar de honor ¿dónde estará la foto? por eso tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales porque ya se sentó ahí dale un aplauso al Señor dale honra a Él vamos levante su mano diga yo fui escogido en Cristo en Cristo en Cristo en la esfera en la que Dios nos escogió fuera de Cristo no somos la elección de Dios fuera de Cristo tú no eres escogido tú fuiste escogido en Cristo esto resuelve un tema de identidad número uno tú fuiste escogido número dos fuiste escogido en Cristo número tres fuiste escogido antes de la fundación del mundo y aquí ya tu cerebro no llega el mío tampoco por cierto esto resuelve un problema de transitoriedad porque hay gente que se siente salvo en la mañana y condenado al mediodía en la mañana se siente escogido y en la tarde desechado es un problema pero cuando tú estás en Cristo tú sabes que no importa cómo tú te sientas no importa los estados de ánimo que puedas vivir en determinado momento tú no vives en una transitoriedad en algo mediático momentáneo en una dependencia de las circunstancias tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo levante su mano dele gracias a Dios por eso punto cuatro para que fuésemos santos esto resuelve un problema del propósito santo significa distinto a todo lo común distinto a todo lo común usted ya no es común usted es una persona fuera de lo común gracias por su gozo yo soy un chileno especial fuera de lo común y a su nombre fuera de lo común si tú eres un hombre fuera de lo común levante su mano yo soy una persona fuera de lo común por eso que tú tienes enemigos fuera de lo común mira el enemigo que tenía David Goliath porque David era un hombre fuera de lo común y gente fuera de lo común tiene enemigos fuera de lo común abraza a sus vecinos y él sabe por qué a ti te pasa lo que no le pasa a nadie es porque eres fuera de lo común o no pero también tiene que escuchar algo bueno Dios te va a conectar con gente fuera de lo común Dios conectó a José con el faraón porque José era un muchacho fuera de lo común por lo tanto Dios tiene para ti conexiones fuera de lo común y tiene recursos fuera de lo común levante su mano diga todo lo que me pase a mí no le va a pasar a nadie yo soy una persona rara soy una especie en extinción soy una persona fuera de lo común por lo tanto todo lo que a mí me ocurra será fuera de lo común santidad no es perfección impecable hay muchas iglesias que hacen mucho daño a la gente con este mensaje no ven tele no toman vino no ven nada no van a ningún lado estos son los fariseos sangrientos había una secta de los fariseos que se llamaban los fariseos sangrientos ¿recuerdan? ellos se tapaban la vista y caminaban sin mirar a nadie ni a la derecha ni a la izquierda entonces no veían chocaban con las paredes y los postes y vivían con chichones y heridas entonces les llamaban los fariseos sangrientos porque ellos eran santos imagínate hermano en ese tiempo las mujeres andaban tapadas enteras ¿qué se iban a tentar? con los tobillos miraban los tobillos uy perdóname padre porque le vi los tobillos a la vecina que locura los fariseos sangrientos entonces con esta enseñanza lo que vamos a producir son fariseos sangrientos pero santidad no es perfección impecable sino santidad es Dios que se ha impartido en nosotros impregnando y saturando todo nuestro ser con su naturaleza santa anote primera de Samuel capítulo 2 verso 2 no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro para ser santos primera de Samuel 2 2 para ser santo tú necesitas ser partícipe o participar de la naturaleza de Dios solo Dios es santo amén y si Él se imparte en ti llegando a ser tu vida entonces tú vas a poder porque aquí estamos en el reino y Jesús dijo pastor Freddy Farfán está cansadito Jesús dijo escuchen oísteis que fue dicho a los antiguos no adulterarás si o no pero yo os digo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón con ella levante su mano y dígalo en voz alta yo he mirado una mujer más de una para codiciarla mi corazón si o no ríase si quiere si esto no es una cosa grave dice que no se peca con la primera mirada sino con la segunda ¿por qué Jesús trata dos cosas fundamentales en el sermón del monte con relación a nuestra naturaleza caída primero la lujuria y segundo el mal carácter oíste que fue dicho no matarás pero yo os digo cualquiera que odia a su hermano ya es un homicida y los dos mayores problemas que tú tienes y algo en singular pero es para todos es lujuria y mal carácter reconoce no puede estar equivocado el que te fabricó abrácese usted mismo diga no soy una blanca paloma y dígame si o no usted cuantas veces en su pastorado ha tenido instintos asesinos ¿cuántos de los que están aquí batallan con pornografía? claro tú te pones a predicar y hay aquellos mejor quédeme el computador haga un holocausto saque el internet de su pieza ellos van a andar igual hermano tú sales a la calle teníamos un muchacho en la iglesia que era adicto a las prostitutas oye el tipo adicto oye el tipo un lujurioso si se te caía una moneda mejor no te caes a recoger recoger que terrible y sé que todos nosotros tenemos batalla con el sexo hasta los viejitos en serio hermano los abuelitos batallan con el sexo no les funciona nada pero batallan igual tú te vas a morir con esos dos problemas en tu naturaleza humana lujuria mal carácter por eso señor cuando toma este tema con respecto que nos eligió para ser santos inmediatamente te viene a la cabeza si gracias señor que me elegiste pero vamos a tener que conversar algunas cosas déjame que te cuente me estás juzgando señor ese es el problema yo de verdad hermano estoy fastidiado sinceramente de esos predicadores y predicadoras que le dan con un fierro en la cabeza a los tipos y le refriegan sus debilidades en las narices Pablo tenía los mismos problemas los mismos peor David buscate a alguien en la Biblia hermano si tú eres normal abraza abraza a su vecino y dile no eres un psicópata eres normal entonces tú Jesús va el domingo a predicar y el ángel negro que siempre anda en el hombro acá dice las patitas de este tipo y va a predicar más encima si no puede con sus propias debilidades y Pablo dice en segunda de Corintios a Pablo le llama eso el aguijón el aguijón un mensajero un mensajero de Satanás quien me abofetea o sea yo me levanto en la mañana y ya tengo al tipo una debilidad bueno Pablo le llama aguijón le llama mensajero de Satanás que me abofetea no importa como tú le llames cuando Dios viene a Pablo le dice el problema tuyo se llama debilidad Dios nunca dijo aguijón ni mensajero que abofetea lo que Dios le dice bástate ¿qué? levanta tu mano porque aquí vamos a entrar en algo no lo tenía acá en el bosquejo pero siento que debo trabajar sobre este punto antes del almuerzo levanta tu mano porque tu problema Dios lo define como la debilidad de tu humana naturaleza caída recuerda que una parte de ti todavía no ha sido redimida de tu cuerpo puedes bajar tu mano mire el Señor le dice Pablo bástate mi gracia ¿qué es la gracia? Cristo en nosotros impartido porque mi poder trabaja o se perfecciona en tu debilidad de lo cual he rogado tres veces que la quite de mi Pablo oraba para que el Señor le quite la debilidad y Dios viene y le dice Pablo yo soy un Dios que no quito debilidades las dejo solo tienes que saber que mi poder se perfecciona en tu debilidad ¿por qué no quito las debilidades? porque si yo te quito todas tus debilidades me quedo sin trabajo contigo ¿aló? entonces lo que yo hago es que te dejo la debilidad para que mi gracia trabaje en esa área entonces lo que Dios le está diciendo Pablo las debilidades no son malas porque tu debilidad es mi oportunidad para obrar en ti ¿me siguen? entonces cuando Pablo se le reveló esto Pablo dijo esto en vez de avergonzarme de mi debilidad más bien me gloriaré en mi debilidad levante su mano porque aquí aquí es donde se nos empiezan a morir las vacas sagradas diga conmigo yo siempre me avergoncé de mi debilidad de mi incapacidad pero ahora me glorío en mi debilidad porque esa debilidad es la oportunidad que Dios tiene para obrar en mi vida y manifestar su infinita gracia amén entonces tú ves Jesús dijo oíste que fue dicho a los antiguos ¿quiénes son los antiguos? los que vivieron en la ley no en la gracia los que no estaban en el reino pero tú y yo según el apóstol Pedro estamos siendo confirmados en la verdad presente amén por lo tanto oíste y que fue dicho a los antiguos no adulterarás pero yo os digo y aquí nos mete al reino cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón con ella tú tienes que aprender cómo lidiar con tu lujuria y cómo lidiar con tu mal carácter porque te van a acompañar hasta que pares la pata y no pongas cara de santito por favor porque nadie te cree porque algunos están sentados aquí diciendo es como que esto no se tratara de ti y Pablo fue muy sincero de los pecadores yo soy el primero levante su mano diga aquí el primero en la lista soy yo yo soy el gran pastelito acá amén muy bien entonces quiero poner este ejemplo si todo reino tiene una constitución estoy lo cierto Chile tiene una constitución Ecuador tiene una constitución Argentina tiene una constitución esa constitución está hecha elaborada en virtud de la clase de vida que portan los que componen ese país me explico si nosotros tuviéramos que pedirte a ti que hagas o elabores una constitución para el reino canino para el reino de los perros te vamos a pedir que elabores una constitución para el reino de los perros tú no puedes poner en la constitución que todo perro sea bilingüe ¿cuántos saben que esa constitución no sirve? a ver porque esa constitución no es compatible con la naturaleza de los perros pero si tú pones en la constitución que todo perro ladre la noche y cuide la casa de su amo ¿se puede eso? ok porque eso si es compatible con la naturaleza de los perros entonces cuando el señor dice oíste el que fue dicho a los antiguos no adulterarás pero yo digo te está hablando de que ese nivel de constitución del reino no es compatible con tu vida humana solo la vida de Cristo dentro de ti no lo intentes levante su mano y diga no voy a luchar más contra la tentación no voy a ayunar más porque algunos de ustedes han ayunado para eso señor voy a vencer este pecado y yo 7 días y después de los 7 días el primero que se te aparece es el diablo Jesús ayunó 40 días y 40 noches y el primero que se le apareció fue el diablo abraza a su vecino y dígale después de cada ayuno el primero que se te va a aparecer es el diablo no yo voy a usar cubito hielo tampoco no yo voy a correr salga a correr todas esas cosas te las enseñan allá en Cristo para las naciones hermano a mis hijos le enseñan eso salga a correr dúchese con agua fría como domas la víbora hermano como como la domas es una bestia salvaje si o no cubo de hielo después se te pasó el frío peor hermano ahora yo sé que usted se escandaliza porque usted es muy santo usted es casi como la cuarta persona de la trinidad usted no tiene ninguna clase de tentaciones pero permítame por unos minutos hablarle a todos los pecadores que son el resto que estamos aquí al santo lo dejamos aparte si quiere tape sus santos oídos para que no escuche esto mire si usted desea a una mujer lujuriosamente una mujer que no es su esposa pero no se acuesta con ella usted está en conformidad con la antigua ley pero está en falta con la ley del reino ¿me explico? si usted aborrece a su hermano pero no lo mata usted es aprobado por la vieja ley pero ante la ley del reino usted es un homicida entonces cuando el señor te pone estas cartas sobre la mesa tú lo único que puedes decir no califico soy cuadripléjico estoy completamente impedido para caminar de acuerdo al estándar del reino y es allí a ese rincón donde Dios quiere llevarte levanta tu mano porque esto aplícalo al desánimo a la depresión a la desilusión a todo tu batalla tu carga un muerto sobre ti que es la vieja creación dile señor yo estoy peor que Lázaro muerto no califico para nada señor yo tú conoces todo lo mío tú conoces las cosas que ni mi esposa conoce porque si tú le contara lo que tú haces en secreto a tu esposa se divorcia de ti no te estoy hablando a ti sino al que está detrás de ti para que no me mire feo uno llega a pensar llega a pensar esto si yo sigo vivo es por pura gracia porque yo soy el menos indicado de ser pastor el menos indicado de estar aquí es gracia entonces Pablo por eso es interesante que tú porque Dios le reveló a Pablo más que a ninguno de los otros apóstoles todo el diseño el diseño del nuevo pacto de lo que Dios realmente nos ha provisto en nosotros ¿sabes cómo termina el libro de Hebreos diciendo por la sangre del pacto eterno el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno haciendo él en nosotros lo que es agradable delante de él fíjate haciendo él en nosotros repito ahí no hay un error gramatical así está construida haciendo léete los últimos versículos de Hebreos haciendo él en nosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo ¿quién lo hace? él haciendo él en nosotros si no lo hace él ¿qué pasa? tú nunca lo vas a lograr olvídate entonces ¿cuál es el objetivo nuestro? amarlo a él enamorarnos de él llenarnos de él alabarlo a él estudiarlo a él escudriñar olvídate de las debilidades mientras tú estés enfocado en él él hace su trabajo él lo hace por ti y vas a ir viendo cómo la victoria se da pero es él llénate de él pon el buey delante de la carreta no la carreta delante del buey nunca en todo el nuevo pacto se te ha mandado a ti que tú hagas el trabajo que sólo Dios puede hacer en tu vida levanta tus manos por un momento en la presencia yo sé que esto trae alivio a muchos de los que estamos aquí dile Señor gracias porque cuando tú me escogiste para ser santo no estás haciendo demanda a mis fuerzas naturales te estás revelando a mí como la fuente de recurso gracias precioso Dios gracias oh Dios te amamos Señor segunda de Pedro 1 4 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia pero el versículo anterior dice esto que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel levante su mano todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y mira como le llama luz admirable usted escuchó alguna vez eso luz admirable bueno ahí lo tiene luz admirable porque no es solo luz es una luz admirable el conocimiento de él y mientras más te llenes del conocimiento de él más tú recibirás más claro se te hará todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que es la piedad la la expresión práctica de Cristo anoten esto definición de piedad definición de piedad es la expresión práctica de Cristo en nuestro vivir diario a la gente piadosa esta es una persona piadosa que refleja Cristo el carácter de Cristo el amor de Cristo la paciencia de Cristo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nunca te olvides piedad es una expresión práctica de la vida de Cristo en nosotros diariamente desde que te levantas todo lo que la gente ve todo lo que tú eso se llama piedad expresar a Cristo en la vida doméstica esa es la piedad todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas levante su mano y lo seguiré recibiendo nos han sido dadas por su divino poder pero como lo hace mediante el conocimiento que estamos recibiendo aquí por eso tú estás recibiendo mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable dale un aplauso al señor hijo como estamos de hora bueno estamos aprendiendo algo cuánto siente que la palabra nos hace libres abraza a su vecino abrácelo dígale ya no andes cargando más la mochila de la culpa de la indignidad de la condenación solamente llénate de Cristo ámalo a él ponelo en primer lugar disfrútalo a él disfrútalo disfrútalo disfruta a Cristo éxodo éxodo capítulo 3 verso 5 éxodo 3 5 y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es es curioso pero esta es la primera vez que se menciona algo santo en la Biblia la palabra santo no se menciona en Génesis ¿por qué? porque esta es la primera vez que Dios comienza a introducir al hombre en una atmósfera santa nosotros fuimos separados por medio de la sangre de Cristo Hebreos 9 14 dice cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo tú sabes que siempre aquí llegamos al punto de que siempre lo que Dios juntó no lo separa el hombre por eso Pablo dice manteniendo la fe y buena conciencia fe y buena conciencia fe y buena conciencia estoy citando primera de Timoteo manteniendo la fe y buena conciencia ¿por qué no dice manteniendo la fe nomás? ¿por qué dice conciencia? oye ¿qué problema es la conciencia? la cual el diablo puede usar para atormentarte día y noche dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas que significa todo lo que hace en la ley el sacrificio vamos a hacer tal cosa vamos a ayunar todo yo no estoy tocando el ayuno ojo no estoy diciendo que no hay que ayunar a algunos les haría falta basta solo míralo y un ayunito no te haría mal pero vamos a dejar ese tema el tema es que todas esas cosas dice Pablo el culto voluntario porque Dios no te lo ha pedido dice duro trato del cuerpo colosense duro trato del cuerpo todas estas cosas el duro trato del cuerpo tienen cierta reputación en cuanto a culto voluntario pero no tienen valor alguno sobre los apetitos de la carne que fuerte si o no usted puede se acuerda cuando hacíamos vigilia antes yo odiaba las vigilias yo tres de la mañana buscaba un lugar para esconderme porque era una tortura y empezamos ya que bueno que ameno que ameno o sea era un aguante ya no era disfrute era aguante las vigilias las vigilias que hacían los hermanos manrique bueno después de la vigilia tú pensabas que ibas a salir casi con alas en tus espaldas no hermano a lo mejor ibas a tener después la peor semana de tu vida por eso toda práctica Dios te limpia tu conciencia de obras muertas todo lo que tú como ser humano puedes hacer para vencer el pecado se llama obra muerta wow que alguien diga wow porque no te ha funcionado entonces Pablo dice manteniendo la fe y buena conciencia de la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Imeneo y Alejandro te da hasta los nombres si usted se llama Imeneo no se sienta identificado o Alejandro de los cuales son Imeneo y Alejandro a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar o sea tampoco los entregó a Satanás para que se pierdan usted cuando dice te voy a entregar a Satanás no es para que se pierda es para que sean disciplinados para que después que ya pasen las mil y una vuelvan mansitos oye algunos necesitan al diablo como maestro imagínate levante su mano diga yo puedo aprender por revelación o por quebrantamiento por revelación es más barato amén bueno entonces unamos esto porque Pablo dice ya me metí en este tema tengo que terminarlo Pablo dice manteniendo la fe y aquí la palabra fe primero es es el contenido del nuevo pacto que fe profesa es el objeto de lo que tú crees el conjunto de las creencias que te sustentan manteniendo la fe y buena conciencia porque si a ti se te reveló el nuevo pacto tú siempre vas a tener buena conciencia me sigue por eso Pablo dice por qué Himeneo y Alejandro naufragaron ya no en la fe como contenido sino en la fe como la capacidad de creer quiero que separemos fe en dos cosas fe como contenido las doctrinas del nuevo pacto el contenido y la segunda fe es la capacidad que cada uno tiene de creer ¿me explico? entonces armemos este rompecabezas dice Pablo manteniendo la fe y buena conciencia mantente arraigado en el nuevo pacto en la gracia mantente ahí no te salga mantente firme en la libertad con que Cristo te hizo libre levante su mano diga tengo que mantener mi posición de gracia aleluya manteniendo la fe y buena conciencia por la cual naufragaron en la fe algunos Alejandro y Himeneo naufragaron porque ellos no se mantuvieron firme en la fe del nuevo pacto ellos volvieron a la ley ¿ustedes creen que Cristo es todo suficiente? entonces no practique el evangelio de Cristo y algo más ¿se entendió o no? Cristo y algo más ¿qué más? a ver usted va a tomar un cuaderno entonces usted dice bueno yo sé que Cristo hizo todo está todo hecho pero algo tengo que hacer yo ¿sí o no? pero algo tampoco en bandeja la cosa ya empezamos humanamente ya agarra un cuaderno y empieza a notar las pocas cosas que tú tienes que hacer orar leer la Biblia amar a mi esposa ser un buen padre o sea cuando tú termines la lista vas a necesitar diez cuadernos y vas a salir más grueso de la Biblia a eso me refiero yo cuando te digo si es Cristo el que hizo la obra completa o tú necesitas a Cristo y algo más porque ese fue el problema de los gálatas y voy a insistir sobre esto porque ya sé que el Señor creó una atmósfera porque todos nosotros tenemos temas no resueltos internamente cosas que tú 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 llegas a viejo hermano ya terminas siendo un anciano y sigues con los mismos rollos de siempre y no hay cosa peor que un viejo dioso porque ni las nueras te van a querer hermano levanta su mano y diga yo voy a terminar como un viejo sabio una fuente de sabiduría lo crees o no me van a llamar me van a buscar la generación joven se va a sentar a mis pies a escucharme horas y horas yo voy a fluir sabiduría ese vas a hacer tú no estoy hablando de mí estoy hablando de ti aleluya por lo tanto tú tienes que resolver esto tempranamente yo pienso que Pablo es una cara dura hermano cuando escribió Corintios 13 el amor es sufrido el amor es benigno el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser se acabarán las profecías y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará pero el amor permanece para siempre ¿sabes quién estaba escuchando ese sermóncito de Pablo? todas las viudas de las que Pablo le mató al marido ¿cómo lo haces tú? ¿cómo tú arreglas eso? o sea el último que calificaba para escribir 1 Corintios 13 era Pablo si Pablo se cansó de matar cristianos y él dijo yo me confabulé yo conseguía cartas me ensañé Pablo dice me ensañé contra los hermanos ¿con qué cara hermano? está loco humanamente Pablo jamás hubiera tenido cara para pararse delante de las viudas a las que él les mató al marido hablarles del amor ¿por qué lo hizo? porque a Pablo se le reveló la gracia y el nuevo pacto y Pablo dijo perdón no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo y a este crucificado el cual vive en mí él ha sido hecho justicia nuestra levanta tu mano dale un aplauso al Señor alábales así que cuando vengan los profetas del desastre profetas del desastre y te empiezan a recordar tu pasado y a decirte mire más pastor usted no está bien usted dígale mira sabes llegaste tarde ya se me reveló y sabe cuál es el problema del que tú tienes que cuidarte y yo siempre se lo digo a mis pastores porque tú vas a caminar en una revelación mayor ¿amén? levante su mano diga yo voy a caminar los próximos años en una revelación mayor muy bien entonces cuando tú veas a tu alrededor gente aún de tu equipo cometiendo cosas feas ¿qué vas a hacer con la revelación mayor? ¿ah? le vas a volar la cabeza si la gracia primero te cayó a ti ¿quién eres tú? eso se llama el complejo de 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 exigir justicia pues nosotros comparamos ¿eh? usted viene y le dice a la esposa esto yo te yo te te aguanto todo ¿eh? yo te doy plata yo he sido un buen marido y mira tú como me pagas o sea tú estás poniendo ya no la justicia de Cristo sino la tuya el hecho que tú te hayas portado bien no te da autoridad para exigir que el otro se porte bien cuídate eso se llama justicia propia yo he caído muchas veces en esa trampa me duele porque yo la verdad que yo lo gané para el Señor este compadre ya eso de este compadre ya está diciendo algo yo lo gané para el Señor yo incluso lo tuve en mi casa lo discipulé lo crié de potrillo y mira el compadre se fue a la iglesia y el típico discurso pastor yo lo amo estoy muy agradecido de usted pero siento que Dios me está llevando a otra dimensión ese discurso ¿sabes cuántas veces lo he escuchado yo? y tú por dentro pero este tipo se recordará que hasta lo alimenté que yo le arreglé todos los rollos de matrimonio entonces tú estás esperando que esa persona se comporte contigo como tú te comportaste con él eso no va a suceder y si tú lo juzgas de acuerdo a tu nivel de justicia entonces ya no es la justicia entonces ya no es la gracia entonces tú te vuelves un justiciero y eso te va a pasar una dos veinte veces en el ministerio Lucas mira Tito hermano Tito si te llamas Tito es pura coincidencia Tito cuando Pablo está escribiendo segunda de Timoteo dice todos me abandonaron dice Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia Pedro negó al Señor con juramento dice la escritura tú no conozco a tal hombre ya terminamos el cuento pero si hasta hablas como él no sé de qué me estás hablando era por Jesús lo negó y ese día en la playa Jesús aparece en la bruma en la niebla ellos no se dan cuenta que es Jesús es un caminante que viene a comprar pescado tenéis algo que comer compárense algo hemos trabajado toda la noche no hemos pescado nada chau esa es la red a la derecha Jesús y dice que ya como para sacarlas para afuera la echan y tuvieron la pesca récord y en ese momento le cae el 20 a Pedro le dice a Juan es el Señor y Pedro se tira al agua braseando a esa hora y sale entumido y que encuentra afuera el Señor tenía una fogata unos pescaditos arriba o sea les preparó el desayuno y claro cuando tú has traicionado a alguien y lo has tratado mal y el tipo te trata así tú te estás incómodo si o no y para colmo lo sabe todo ni Dios ni Ibai hermano para colmo lo sabe todo y la pregunta del Señor Pedro me ama Pedro me ama ustedes son predicadores han predicado eso pero el punto es este no crees tú que al Señor le sobra lo que a ti te falta seamos honestos y lo redime igual que el hijo que se fue el hijo pródigo es el mismo patrón con aristas distintas pero es la misma historia nosotros lo que necesitamos hoy es el surgimiento de una generación de pastores de gracia Dios no te mandó a juzgar a la gente sino a sanarlo yo no soy juez dijo el Señor yo soy médico y yo vine a los enfermos por lo tanto procesa esto que captura en el sentido de que esto marque la praxis de tu ministerio tú tienes que volverte misericordioso lleno de gracia un padre un pastor cuando eso sea practicado vamos a dejar hasta acá yo creo que el almuerzo ya está bueno el punto 5 es sin mancha dice el punto 5 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha esto resuelve un problema de condenación el significado de mancha se refiere a una partícula impura en una piedra preciosa Dios te va a purificar amén una partícula impura en una piedra preciosa Dios va a sacar todas las partículas impuras de ti Efesios 5 27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha partículas impuras ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha número 6 para presentársela a sí mismo una iglesia sin manchas delante de él delante de él número 6 esto resuelve un problema de dignidad tú puedes estar delante de él delante de sus ojos no conforme a la norma humana sino conforme a la norma divina podemos permanecer en él delante de él y número 7 en amor estoy citando Efesios 1 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor habiéndonos predestinado en amor esto resuelve un problema de vacío el ágape de Dios es la atmósfera correcta Efesios 1 5 dice en amor todo esto ha ocurrido en el amor ágape de él Dios es la atmósfera correcta desde Chile para Latinoamérica y el mundo hombres del nuevo pacto que propagan el reino quedan cordialmente invitados a nuestras próximas convenciones bendecidos bendecidos a J cual es la Gracias por ver el video.